Hola que tal mi gente de youtube Wafuckin A madafaka porque que cada vez que yo digo Wafuckin a madafaka Como que la camara se acerca y llegue Wafuckin Madafaka si 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 No se por que En el dia de hoy le trago un video Antes te le voy a dar gracias a todas las personas Todos estos tingros bellos Wafuckin Que se han suscrito al canal Hasta el sol de hoy ya somos 100 mil suscritos Que esta que esta Wafuckin Al final del video les voy a dar like para que ustedes se sientan bien Wafuckin mi gente hoy vengo Con una reacción de un tema que me ha gustado muchísimo Para mi ese es el mejor tema actualmente Que yo he visto de titi glow la bestia Wuh el tema ya tiene un med que Salió pero yo hasta el sol de hoy no dejo de escucharlo Como que no se como que tiene un ritmo Que a mi me encanta bastante el tema El tema estitulado rico No se de donde salió rico Si es de rico El que esta en lo pinguno de Madagascar Pero ok vamos con Espérate mi gente eso es con fuerza Vamos con el video Wuh Aquí voy No se de donde fue que hicieron esa parte del barco Pero esta bien chévere me gusta me gusta como se ve La calidad se ve bien fuerte Bien duro también hay algo que Didi Glow dominó en ese video que Anteriormente no lo tenía y era como cantar como con ánimo Osea que las personas dicen que Didi Glow rapeaba cuadrado Osea y como que la música le metía cuadrado Pero en esta música Didi Glow se burló El como que le metió heavy heavy Y en el video esta Super super chevris night Wuh fucking Vamos a seguir Nosotros somos ricos Nosotros somos ricos Nosotros somos ricos Mira con mi mesa que parece un arbolito Rico Demasiado 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 rico Yo troteo en fila iniciando pero al final me la luz Va a ser vergüenza el primer día que comí sushi Si Yo no sabía ni mover los dos palitos pero ahora hasta las servilletas que uso son Gucci Bárbaro pero que psico patada Que psico patada Wuh fucking Me gustó esa parte de ahí Osea que antes El no sabía ni siquiera comer bien Y ya ahora Hasta las servilletas que usa son Gucci Ey 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 Le metió heavy Mira también me gustan mucho Las modelos que aparecen allá atrás Se ven bien El perfil de Didi Glow tiene una Tiene un flow Tiene un flow oye Tiene una pinta heavy en ese video Muy chevere vamos a seguir Vamos a seguir para ver que más dice adelante El negocio mío soporta en este aguacero Que se formó trabajando sin poner un pero La presencia mía dice que soy un trapero La bestia de Boca Chica con un swing de los mineros Bárbaro Que efecto más bacano La bestia de Boca Chica con un swing de los mineros Osea que los lomineros tienen la recha de que los lomineros son la rabia Que dan duro, que batean Que la mayoría de los lomineros que cantan batean Entonces ahí Didi Glow se metió heavy También otra cosa que me gusta de él aquí en el video que Él como que tiene más movimiento Anteriormente en los videos que yo llegué a ver Él estaba como un poquito medio asonsado No sé si en esta vuelta él como que lo movieron heavy Le dijeron Didi Glow tienes que moverte Pero tiene una movida bien heavy que yo Osea yo estoy viendo el video y me encanta muchísimo Para mí ese es el mejor tema de Didi Glow hasta ahora Todo el mundo tiene su preferencia pero para mí hasta ahora ese es el que más me gusta de él Seguimos Wafoki Este 2019 vengo a controlarlo No hay quien me despegue si no hay piñata no hay palo Es que somos ricos ya yo no me mortifico por eso es que este tsunami nadie va a poder pararlo Tu pudieras estar aquí pero tu bolsillo está mal A ti como que no te gusta disfrutarlo Para mí que tu trabaja es como desactivando bombas Porque lo piensa mucho para ganar Ay mi madre mire 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 que posee más duro Ese posee más duro osea Tu sabes que hay personas que son durísimos Son Don Cangrejo a las personas aquí le dicen Don Cangrejo cuando son tacaño Porque Don Cangrejo en voz Pongera tacaño entonces dicen que Didi Glow dice que parece que él trabaja desactivando bombas porque piensa mucho para gatarlo En verdad hay gente que son así que piensa mucho para gatarlo Entonces la bomba tu sabes que cuando tu la estas desactivando tu piensas Gato tal tal vaina Cuando tu desconectas un alambrecito Si tu lo desconectas el tiempo baja Pero si tu desconectas el que esta bien ok La desactivaste heavy Seguimos Wafoki Demasiado rico Demasiado rico Demasiado rico Nosotros somos ricos Nosotros somos ricos Tengo los bolsillos como los buches Nosotros somos ricos 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 Mira a mi mesa que parece un arbolito Más rico que tu y te me fui dando te la vela vela Ok vamos a escuchar el segundo verso ahí Vamos a ver como le mete ahí Yo veo que esta en un carrito ahí tu sabes bien Wafoki Vamos allá mi gente Miren quien le mando ese rafagazo ahí De que le esta copiando los videos Yo no se a quien fue Real real no me pasa nadie por la cabeza Pero tendrán que ver los videos recientes Que hayan subido los muchachos anteriormente Entonces deducir A quien se refiere que le estan robando los videos Que le estan copiando los videos Ay dios Wafoki Seguimos El dinero que yo tengo no lo estoy guardando Disfrutando de la vida yo vivo gastando Millonario joven por eso estoy celebrando la calle Me puso nombre ahora vivo factura Yo no pensamos en un avión Ni tener visa en un año ni salir en televisión Pero como el de arriba me llena de bendición Me puso buena vivienda y andamos en un maquinón Demasiado duro Miren mi gente es real lo que el dice ahí Osea hay veces que uno piensa que uno va a estar en un lugar Mejor como fuerte así como Didi Glow esta ahora mismo Porque hay que ser real Hay muchas personas que dicen que Didi Glow esta engavetado Pero yo en realidad siento que Didi Glow ha avanzado mucho Si ustedes ven la evolución de Didi Glow de antes y después Demasiado avanzado Didi Glow Y para las personas que estan en un nivel así como yo Bien descricajado Están en un nivel de Didi Glow Sería un aumento Didi Glow esta mas gordito, esta mas bonito Te amo Didi Glow, al obvio, al obvio Yo quiero ser tu novio y soy tu fan Pero si que el esta mejor Y también fue uno de los fritaleros, de los chitaleros Uno de los primeros en viajar Y cuando vino fue el primero, no se los demás Quizá hayan viajado y lo tengan escondido Y esta bien Didi Glow, osea Yo no los hayo mal, yo no se porque Pero seguimos con la música aquí Wow que calidad Demasiado rico, demasiado rico, demasiado rico, demasiado rico Nosotros somos rico Nosotros somos rico, nosotros somos rico, nosotros somos rico Tengo los bolsillos como los buches de aquí Nosotros somos ricos, nosotros somos ricos Nosotros somos ricos, nosotros somos ricos Nosotros somos ricos, nosotros somos ricos Mira pa' mi mesa que parece un arbolito Me encanta, me encanta, demasiado Bastante, mira esa toma ahí en el En el mar, se ve Oye, se ve bien, se ve bien azulito el mar Se ve bien la toma, el que hizo el video Lo hizo muy bien, las modelos están perfectas The Glow, bien perfecto, bien Posicionado, se está moviendo muy bien Y de verdad que es un tema Muy bien de apreciar De verdad, de verdad, fue un tema que fue bien Trabajado, bien producido Y todo en realidad me encanta, miren Ese chinde ahí me gusta, oye como suena ese chinde ahí Wow Wow Mira pa' mi mesa que parece un arbolito Rico, demasiado, rico Demasiado, rico, demasiado, rico Demasiado, rico, demasiado, rico Mira pa' mi mesa que parece un arbolito Álvaro Didi Glow la bestia de la casa Madafaka Woo Récord Demasiado duro Sangueo y Tanti Muy bueno produciendo Muy bueno que hizo el video Muy bueno Didi Glow Muy bueno todo el mundo Me encanta mucho la actitud del manager de Didi Glow Porque él tiene una actitud como dinámica O sea que él no es de esos managers que llega Didi Glow tiene que irte pa' esta fiesta Y ya Didi Glow tiene que hacer esto Y ya No, él es un agente como dinámico O sea que él Él disfruta el momento Disfruta de la persona que tiene Yo creo que Por eso Madi Didi Glow ha avanzado con él Porque él es una persona muy chévere No sé con ustedes quizá como él sea Pero en realidad él es una persona como Como bien dinámica Por lo menos yo lo veo así en ese entonces Wafokin Así que mi gente Esto fue una reacción al tema de Didi Glow Espero que le hayan disfrutado Espero que le gusten También espero que vayan allá al tema Y le digan Vengo de parte de este negro bello Wafokin Si ustedes quieren Y lo que vayan Vamos a estar riflando unos brillalabios Muy bonito Besado por mí Ustedes lo van a querer Si fue besado por mí Wafokin No mentira Vayan allá y díganle Que está bien el tema Si a ustedes les gustó Si no les gustó También déjenle su opinión Ahí debajo Wafokin Mi gente Recuerda seguirme en mis redes sociales Como Facebook En Instagram Arroba Alfonso El Príncipe Yo soy un negro bello Que yo siempre respondo En los comentarios Y también respondo en Instagram Usted me puede tirar en Instagram También hay un número para negocio Que usted me puede tirar No a mí Sino a mi mano derecha Le estará respondiendo Y le estará Hablando sobre cualquier petición Sobre negocio Mi gente Solo negocio Porque hay gente que está tirando Alfonso eres tú Alfonso eres tú No, no soy yo Es mi mano derecha Lo puse él Porque casi no me da el tiempo En realidad Para responderle Y que hacía tiempo todo Y hablarle de negocio Publicidad Y que todo esto Pero le voy a dejar El número aquí debajo Wafokin Para que ustedes vayan allá Y hablen con él Vamos a mandarle saludos A la gente Mi gente Mi gente bella Mi gente es de YouTube Le voy a mandar saludos A las 10 primeras personas Que comentaron Mi último video Actualmente mi último video Fue El del próximo Junta El que yo hice O sea El anuncio Así que mi gente Los saludos serán Para Randy Dizla Para Carolina Batista Para Herrera Trayni Rodríguez Para Bill RC Para Necia Ferreira Para Jay Day También para Anthony RD Para Paola Hoyer Para Omar Pérez Para Mister Lapara19 Para USTV También para Tumblr Que qué es Tiene un nombre raro Para Ania Núñez Para Icleo y Pro También para Rosa Valdés Para el Philly Monkey FRT Y para Freestyle Boca Chica Gracias por estar atento A este negro pello Mi gente Esto es Alfonso el Príncipe Muchos besotes Hasta la próxima Y bye Chequen What fucking Chao Se cuida Nos vemos ¡No!